Cuando juego al fútbol siento que me pincha el gemelo, ¿qué puede ser? ¿Esto es habitual, doctor? No, no es habitual que uno cuando haga deportes tenga dolores. Fundamental el gemelo, que es a la hora de hacer deportes, lo trabajamos mucho, hace mucha fuerza. Si siente pinchazos en el medio del partido, o sea que cuando el músculo ya está caliente, es fundamental que deje de hacer el deporte, porque los pinchazos, ese tipo de dolores, son pequeños avisos que está diciendo que el músculo ya está cansado o que se está por desgarrar, o sea que ahí se puede producir una lesión. Eso es fundamental que lo haga, que haga una consulta. Si el dolor aparece cuando uno recién está comenzando a hacer los movimientos precompetitivos, o sea, a calentar el músculo, bueno, no es tan grave. Igualmente le tiene que dar importancia. Pero si uno está en el medio del partido, donde ya está caliente el músculo, ahí tiene que dejar de jugar, porque ya es un aviso de que una lesión se viene. Doctor, usted mencionó recién el desgarro. ¿Cómo uno sabe que se desgarró? ¿Cómo es el síntoma? ¿Cómo es el dolor? El síntoma es un pinchazo, es un dolor que uno no puede seguir haciendo deporte. Es un dolor grande, donde uno puede caminar con dificultad, pero no puede correr, no puede hacer un gran esfuerzo por el gran dolor. Y es, hay que tener en cuenta que el músculo se deshace. Cuando uno tiene una carne que ve el músculo, bueno, esas fibras que uno ve se rompen. Entonces, eso es lo que produce un gran dolor y después va a aparecer el hematoma porque sale sangre, es una herida que se forma en el músculo. ¿Siempre hay un hematoma cuando hay un desgarro? Sí, 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 sí. Muchas veces uno no lo ve porque es algo mínimo. Pero ya cuando un desgarro de unos cuantos milímetros, bueno, ya va a haber el hematoma. Además, que si está en el gemelo, si el desgarro es en el gemelo, muchas veces uno lo puede ver en el pie o en el tobillo, que por acción de la gravedad el hematoma va bajando. Ah, entiendo. Doctor, tengo un...